Es importante, ese tiempo, sensaciones, cuando sube y después naturalmente se baja, ¿no? Cuando se baja, siempre, usted, afuera, este lado, o acá, este lado, uno, dos, este lado, sensación. Así que, estoy bien. Cuando se baja, usted, un día afuera. Y como si, cuando se baja, usted, afuera. Si, cuando se baja, usted. Síl, a fuerte, yo. 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15